¡Hola queridos rebeldes! ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, hoy me encuentro desde acá, miren, desde la arena Monterrey que estamos hoy aquí 11 años después, ¿verdad? de que vino la diva de la banda y que pasara ese trágico suceso de caerse la avioneta, ¿verdad? Hace 11 años Jenny Rivera estaba pisando estas tierras regias llegando a la arena Monterrey, pero eso sí, no podía irse sin antes pasar a comer un cabrito del ya tan reconocido, el Rey del Cabrito llegó por ahí de las 4 o 5 de la tarde, así con un chingo de prisa y pues dijo, yo quiero comer algo delicioso, sabroso, llévenme a ver a dónde me van a llevar a comer y pues la parada que todo mundo hizo es en el Rey del Cabrito ya saben, ya vieron todo ese video y luego después de ahí se vino a hacer un show o cómo se dice, cuando viene a probar su sonido hacer pruebas de todo eso entonces de ahí desde el Rey del Cabrito se vinieron hasta la arena Monterrey para hacer esta prueba de sonido y después irse a su hotel, ¿verdad? darse un baño me imagino yo y regresar tempranito porque ella misma había dicho si llego después de las 9 de la noche me van a multar entonces los artistas tienen que llegar temprano tienen que estar a tiempo y ella llegó a tiempísimo para que todo su séquito de colaboradores pues la ayudaran pues a prepararse acuérdense que estaba Jacob y vale, algo así, su maquillista su abogado y demás bueno, la acompañaban ese día y ella salió a las Meritas 9 en punto muy, muy, muy puntual porque a ella no le gustaba hacer esperar a su público y aquí, aquí fue donde pasó esa última noche llena de lágrimas, llena de alegría llena de momentos extraordinarios llena también de, pues, premios acuérdense que después de cantar Paloma Negra bueno y después de haber llorado tanto y que su público se la entregara así como ella nunca pensó y que aparte se me estaba olvidando cuando llegó a hacer la prueba de sonido ella vio su escenario ella había pedido un escenario 360 lo voy a recalcar había pedido un escenario 360 en donde ella pudiera ver a todo el público alrededor de ella pero ¿qué creen? ¿qué creen? yo siento, no lo sé ustedes pónganme ahí en los comentarios yo siento que alguien ya sabía lo que iba a suceder que algo ya le deparaba el destino porque ella llegó y hasta se asombró si vemos videos de ella en ese momento se asombró al ver el escenario que estaba en forma de cruz ese no era el escenario que ella había pedido originalmente pero es el escenario que le pusieron en ese momento y le dijeron pues así te montas así cantas y pues como era la diva bien aventada así se montó así cantó así lloró suspiró sonrió bailó y no sé qué así y la mausa ¿verdad? entonces mis rebeldes después de haber cantado aquí después de haber llorado después de haber pues hecho algunas dedicatorias después de haber recibido esos premios esos esos discos de por tanta música vendida ya ¿verdad? entonces después de haber dado esa rueda de prensa cuando acabó el concierto pues bueno ¿qué creen? ¿qué dijo? ella misma lo dijo van a volar pelos y pues literalmente no quiero ser cruel pero literalmente volaron pelos mis rebeldes entonces de ahí de esa rueda de prensa rápidamente se trasladó al aeropuerto de Monterrey entonces rebeldes vámonos a hacer este recorrido de aquí de la arena Monterrey hasta el aeropuerto internacional de Monterrey ahí ahí fue donde Jenny Rivera tuvo su último suspiro y quién quién estaría en sus últimos pensamientos de Jenny Rivera acompáñenme por favor recordemos que también que ella cambió su hora de salida iba a salir más tarde pero la cambió más temprano porque quería llegar directito a la grabación o a los ensayos en ese entonces ella estaba en la voz México junto con Paulina Rubio Beto Cuevas y con Miguel Bosé y que este programa recordemos que conduce a Jacqueline Bracamonte y bueno rebeldes llegamos aquí al último lugar a la última tienda de conveniencia pues que Jenny Rivera visitó en vida así es minutos minutos antes del trágico final que tuvo ella y sus acompañantes en esa avioneta aquí estuvo aquí compró su sopa maruchan su refresco sus acompañantes también compraron lo mismo porque como era diciembre pues aquí en Monterrey hace mucho fresquecito y que creen aquí se encontró a esta cajera que se hizo muy famosa y que después todos los reporteros quisieron entrevistarla aquí les pongo una imagen de ella y bueno ella fue quien atendió a la diva de la banda y dijo que se había comportado muy bien muy amable y bueno de aquí vemos que va partiendo hacia el aeropuerto ya a tomar su avioneta para poder salir temprano en cuanto empezaron a sonar rumores de que la avioneta de Jenny había caído pues todo mundo se puso a investigar y para las 12 del mediodía una de la tarde del domingo 9 de diciembre ya estábamos enterándonos de que Jenny Rivera había fallecido en este accidente terrible que fue en Iturbide Nuevo León y desde ahí mis rebeldes seguimos contando esta historia que fue el legado tan grande que dejó Jenny Rivera en la música y en los negocios hasta convertirse en la leyenda que es hoy que es hoy